Es un tema, atención chicos, este es un tema nuevo que se ha añadido recién el año pasado en el prospecto de admisión de San Marcos, un tema calientito, el tema de conceptos narrativos, que es un tema que nos permite tener herramientas para poder analizar textos literarios que vamos a ir estudiando en las semanas sus siguientes. Aquí se va a manejar criterios de tipo de narrador, cómo es el tiempo, qué tipos de personajes hay en la obra, cómo es el espacio o lugar en que ocurren los hechos. O sea, eso tiene una teoría, una teoría que obviamente es extensa, esto en la universidad se estudia en todo un año, pero aquí vamos a hacer obviamente una síntesis que nos permita analizar las obras que están en el tema, en el programa. ¿Ya? Entonces, ojo, muy atentos chicos, porque repito, es una teoría distinta, no es hablar de una obra hoy, sino es hacer teoría sobre narrativa o conceptos narrativos. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar, ¿Ya? Bien, entonces, comenzamos con la idea de una narración. ¿Qué es una narración? ¿Qué es narrar, chicos? Cuando a ti te dicen, cuéntame algo, nárrame algo, ¿No? Eh, narrar es pues justamente contar algo que ya sucedió, ¿No? Algo que sucedió en un determinado lugar, en una determinada época, ¿No? Y en esa narración incluso van a haber personajes, ¿No? Que intervienen, ¿No? Una narración se define como un proceso mediante el cual se construye un relato a partir de los elementos que participan, es decir, a partir de personajes, acciones, tiempo y espacio, ¿Ya? De tal modo que narrar es contar o relatar algo en un lugar y en un tiempo, pero a partir de una materia prima, mira, existe una historia y existe un relato, ¿Ya? La historia es la acción en en crudo, digamos, y el relato ya es el proceso que convierte esa historia en crudo en una obra literaria, claro, una obra literaria ya tiene calidad estética, ya tiene técnica, tiene recursos, pero eso se logra a partir de convertir la historia en crudo en un relato. Por ejemplo, Gustavo Adolfo 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 Entre otras, ¿no? Ya, pero esas leyendas que escribió Becker se basaron en historias que él escuchaba a la gente del pueblo, a la gente de las provincias en España, ¿ya? Becker viajaba a las provincias y escuchaba a la gente del pueblo sus historias, historias así misteriosas, algunas llenas de fantasía o de terror, ¿no? Tú sabes que en las provincias hay muchas creencias, ¿no? Y se cuentan historias. Y entonces, basado en esas historias que le contaba a la gente del pueblo, Becker escribió la obra Leyendas y Fantasías. Pero obviamente no es lo mismo, porque lo que la gente le contó era una historia bien sencilla, con palabras simples, ¿no? En cambio, Becker es un escritor y él le da un lenguaje más elegante, más estético. Crea personajes, maneja un tiempo, maneja un espacio. Entonces, lo que hace Becker es construir un relato a partir de una historia en crudo que él escuchó, ¿de acuerdo? Entonces, la narración es un proceso que convierte una historia en crudo en un relato, utilizando elementos como los personajes, acciones, tiempo y espacio, ¿de acuerdo? Ahora, en este proceso de narración interviene el llamado narrador. ¿Qué es el narrador? Ojo, hay que diferenciarlo del autor. No es lo mismo narrador que autor. ¿Qué es un narrador? A ver, ¿quién nos puede decir algo? ¿Qué es un narrador? A ver, pueden escribir en el chat, muchachos, ¿qué es un narrador? Bien, Alicia, correcto. El narrador es el que cuenta la historia. Es el que, el que está hablando, el que está contando la historia, ¿sí? O sea, el narrador es una voz, ¿ya? Es una voz, o también es un personaje ficticio que va a contar la historia. Y que va a existir dentro del texto, dentro de la obra, ¿ya? O sea, el narrador no es una persona, es una voz, es un punto de vista que existe dentro del texto, dentro de la obra, ¿ya? Y no es lo mismo que el autor. El autor es extra textual. El autor existe fuera del texto, fuera de la obra. ¿Por qué? Porque el autor es una persona real, es una persona de carne y hueso, ¿no? Puede ser Vargas Llosa, puede ser Dante Alighieri, Gustavo Flaubert, Frank Kafka. El autor es la persona real que organiza el texto, que escribe el texto, ¿no? Y es el autor el que crea al narrador, ¿ya? Entre una primera diferencia, el narrador es una voz imaginaria y existe dentro de la obra. El autor es una persona real que existe fuera de la obra. El autor escribe la obra y el narrador es el que habla. Ahora, ¿son lo mismo? No necesariamente, mira. Porque el narrador puede ser una mujer y el autor puede ser un varón o viceversa. Por ejemplo, hay una obra que se llama Las crónicas de Adriano. Las crónicas de Adriano es una historia donde el rey Adriano cuenta su historia, ¿ya? Él es el que habla en la historia, el rey Adriano. Pero ese libro lo escribió una mujer que se llama Margarita Yusernar. Margarita Yusernar, escritora belga, escribió ese libro y ella es mujer, pero el que cuenta la historia en ese libro es un varón. Entonces, ahí te das cuenta que no es lo mismo el autor que el narrador, ¿no? Incluso, así tenga el mismo nombre, no es lo mismo. Por ejemplo, tú has leído El Caballero Carmelo, ¿sí? ¿No? El Caballero Carmelo es un clásico del cuento peruano. ¿Quién escribió El Caballero Carmelo? A ver, por favor, ¿Quién escribió El Caballero Carmelo? Abraham Valdelomar. Exacto, Abraham Valdelomar, muy bien. Él es el autor, la persona que escribió ese cuento. Ahora, ¿Quién es el narrador? En ese cuento, el que narra, el que habla, es un niño de nueve años que se llama Abraham. Un niño que vive en Pisco, con su familia, y que van a recibir al gallo Carmelo en su casa. Este niño cuenta la historia del gallo Carmelo, de sus hazañas, de su gran victoria frente a la Giseco. ¿Ya? Ese niño que habla es el narrador. Se llama Abraham. Igual que el autor, se llama Abraham. ¿Pero es lo mismo? No, porque el autor es un adulto. Es Abraham Valdelomar, de más de treinta años, que escribió ese libro. En cambio, el narrador es un niño de nueve años. No es lo mismo. No vamos a pensar que El Caballero Carmelo lo escribió un niño de nueve años. ¿No? Lo escribió un adulto de más de treinta años, ¿No? Entonces, no es lo mismo. Así tenga el mismo nombre, no es lo mismo, ¿Ya? Bien. En una narración, intervienen varios elementos. Ahí están los principales elementos. Una narración, como ya vimos, tiene un narrador, que es el que cuenta la historia. Tiene acción, que es el conjunto de hechos que van a formar una historia. Tiene personajes, ¿No? Principales, secundarios, simples, complejos, ¿No? La narración tiene un espacio, un lugar donde se desarrolla. Y a veces el lugar tiene un valor simbólico, ¿Sí? El lugar a veces tiene una interpretación, ¿Ya? A veces es un espacio de armonía, a veces es un espacio de sufrimiento, un espacio de, de repente, de explotación. O sea, el lugar también tiene un valor en la historia, ¿Ya? También tiene un tiempo. Toda narración tiene un tiempo. ¿Ya? El tiempo también se asocia con, no solamente la duración de cuánto abarca la historia, días, meses, o años, sino también involucra cómo se cuenta, en qué orden se cuenta la historia. Yo puedo contar la historia en orden lógico. Comienzo por el principio, termino por el final. Pero también puedo contar la historia alterando el orden lógico. Puedo comenzar contando desde el final y terminar por el principio, ¿No? O comienzo por la mitad y luego salto al principio. O sea, el tiempo también involucra eso, ¿No? La manera en que se cuenta la historia. Ya, entonces, esos son los elementos de una narración. Narrador, acción, personajes, espacio y tiempo. Bien, en este esquema te quiero explicar, eh, el proceso de, de, eh, la comunicación, eh, a través de un texto narrativo. A ver, atención, ¿Ah? Ya hemos dicho que el narrador es una voz, solo es una voz que enuncia, que habla en el relato, ¿No? Cuando tú lees una narración, esto es un proceso comunicativo. Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, ¿Ya? El emisor es el autor. El autor real que escribió el libro. También se incluye como emisor al narrador. Tanto el autor como el narrador son emisores. Porque ellos son los que envían el mensaje, ¿Ya? Ahora, date cuenta, en este esquema, eh, el narrador aparece dentro de este cuadro, este cuadro que representa a su vez al texto narrativo, ¿Ya? Lo que está en el cuadro es el texto narrativo, es la obra. Nota que el narrador está dentro de la obra, dentro del texto narrativo. En cambio, el autor está fuera del texto. Fuera de la obra. Claro, por eso dicen, ¿Ya? Por eso se dice que el autor es extra textual, está fuera del texto. Y el narrador es intratextual, porque está dentro del texto. Ahora, este narrador es el que cuenta la historia, ¿Ya? El que habla. El que habla dentro de la historia, ¿No? Esta historia tiene un receptor. O mejor dicho, tiene dos receptores. El narratario y el lector real, ¿Ya? El lector real, que es la persona que está leyendo el libro. Que puede ser cualquiera de ustedes que lea un libro. Yo también, ¿No? Que leo libros, ¿No? El lector es la persona real que lee el libro. ¿Y qué es el narratario? Nota que el narratario también es un receptor. El narratario está dentro del texto. El narratario es un receptor ficticio. Un receptor que está captando la historia del narrador. ¿Ya? El narrador le cuenta la historia al narratario. Y también al lector. Pero el narratario es ficticio. No es real. No es una persona real. Sino es. Puede ser un personaje. O simplemente un receptor tácito. Por ejemplo, ¿No? Han oído de la obra Las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther. La historia de ese muchacho que se suicidó. Por decepción amorosa. Se metió un balazo en la cabeza, ¿No? Ya. Esa historia la cuenta el propio Werther. ¿No? El narrador es el personaje Werther. El autor es el escritor alemán Johann Goethe. Ahora, Werther, que es el narrador, y al mismo tiempo, pues, el personaje, le cuenta su historia en cartas a un amigo. Que se llama Guillermo. Y dice, oh, amigo Guillermo, me he enamorado de un ángel. Estoy enamorado volcánicamente, pero ella está comprometida. Así es Werther, ¿No? Así es Werther, ¿No? Es un soñador que, que se enamora, pues, una mujer comprometida. Y eso le hace sufrir, porque se da cuenta que es un amor imposible. ¿Ya? Ya, pero él le cuenta esto a Guillermo. Guillermo funciona como narratario. Guillermo es un personaje, existe dentro de la obra, y a él le está contando su historia el joven Werther. ¿Ya? Ahora, esa historia también la lees tú, pero tú eres una persona real, tú eres lector. ¿Ya? En cambio, el narratario es un personaje al cual se le está contando la historia dentro de la obra. ¿Ya? Bien, entonces, estos son elementos que participan en la narración, dentro de lo que es, pues, comunicar la narración, ¿No? Hay un receptor, hay un lector, y obviamente hay un emisor, ¿No? La historia es el mensaje, ¿No? La historia es el mensaje, ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, vamos a lo práctico, chicos. Lo que nos preguntan aquí son los tipos de narrador, ¿Ya? Puntos de vista o tipos de narrador. A ver, mira, el narrador en general, ya hemos dicho que es la voz que está contando la historia. Este narrador puede ser externo o puede ser interno a la historia. Puede ser externo a la historia o interno en la historia. Cuando es externo, cuando es externo, se le llama heterodiegético. Narrador heterodiegético significa que es externo o fuera de la historia. El narrador externo puede ser a su vez omnisciente o puede ser objetivo. Objetivo, ¿Ya? Ambos son externos, ¿Ya? Tanto el omnisciente como el objetivo. ¿Qué significa narrador omnisciente? Mira, omni es todo. Siente es saber. Entonces, narrador omnisciente es aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce. ¿Ya? Le llaman narrador Dios. Porque él lo sabe todo. Sobre sus personajes. Sabe lo que ven, lo que oyen, lo que dicen, lo que piensan, hasta lo que sienten. Hasta se sabe el futuro de cada personaje. Él lo sabe todo. ¿Ya? Tú puedes saber lo que está pensando algún compañero de la sala. No puedes saber lo que está pensando. ¿Sabe su futuro? No lo sabes. Pero el narrador omnisciente sí lo sabe. ¿Ya? En el texto él va a decir, de pronto él se sintió mal y pensó en su infancia. Diez años más tarde sería un gran orador. O sea, él sabe todo. ¿Te das cuenta? Cuando él cuenta, se nota que sabe todo. Ese es el omnisciente. ¿Ya? Por ejemplo, el narrador de la obra, el mundo es ancho y ajeno. Este narrador sabe todo sobre sus personajes. Lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan, hasta lo que sienten interiormente. ¿Ya? Ahora, diferenciemos omnisciente de narrador objetivo. El objetivo también es un narrador externo. ¿Correcto? La diferencia. Dice, el objetivo describe con detalle las acciones y los elementos de la realidad narrada sin interiorizar. ¿Ya? Sin interiorizar en la subjetividad de los personajes. ¿Ya? O sea, dicho de otra manera, el narrador objetivo narra solamente lo externo. ¿Ya? No lo interior de los personajes. El narrador objetivo capta lo que hacen los personajes. Su aspecto físico o exterior. También capta el ambiente que los rodea, el lugar. Pero no capta los sentimientos ni los pensamientos de los personajes. Se centra en las acciones y en lo exterior. ¿Ya? Más o menos como una cámara de video. Si tú te pones a filmar con una cámara. Si te pones a filmar una, qué sé yo, una fiesta, por ejemplo. Con tu cámara, ¿qué captas? Captas a las personas por fuera. Captas lo que están haciendo, lo que están hablando. Captas el lugar, cómo es el lugar. Pero no captas los pensamientos. Se le llama también narrador cámara. ¿Ya? Narrador cámara porque solo capta lo exterior. A ver. Va a observar ejemplos de cada uno de estos narradores. Ya, observa aquí. Tenemos primero un fragmento de la obra La Metamorfosis. ¿De quién es La Metamorfosis? A ver, a ver. ¿Quién escribió La Metamorfosis? Kafka. Franz Kafka. Franz Kafka. Así es, Franz Kafka. Él es el autor, hombre de carne y hueso que escribió La Metamorfosis. Pero el narrador en esta historia es una voz omnisciente. Veamos por qué. Ahí tenemos un texto. Leamos el texto. Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Gregorio al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación. Pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Por suerte, Gregorio solo veía la mayoría de las veces el objeto correspondiente y la mano que lo sujetaba. Ya, a ver, en esta, en este fragmento están hablando de Gregorio Samsa y de la asistenta o la criada que limpia su cuarto. Dice que Gregorio ya no comía nada, ¿no? Sabe lo que hace. Dice que a veces tomaba un bocado con la boca, se ponía a jugar con él y terminaba escupiéndolo, ¿no? Ahí solamente está contando lo que hace. Pero mira lo que dice después. Al principio pensó, pensó que lo que le impedía comer era la tristeza. O sea, él pensaba que no comía porque estaba triste. El narrador sabe lo que piensa el personaje. ¿Ya? ¿Ya? El narrador sabe también lo que hacen los demás. La asistenta que siempre tenía mucha prisa. Dice, siempre tenía mucha prisa. Sabe lo, sabe cómo es la costumbre del asistente. Que arrojaba, ¿no? Arrojaba lo que podía, ¿no? A la habitación, ¿no? Entonces, aquí el narrador sabe lo que piensa, sabe, ¿no? Lo que siente, la tristeza también, ¿no? Eso es ser omnisciente. ¿Ya? Sabe la interioridad de los personajes. Ahora, compara esto con la segunda idea, segundo texto, de la obra La Colmena. Dice, don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee titulares. Entonces, por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una señal al chico. En este fragmento me están diciendo lo que hace don Pablo, que está leyendo su periódico, ¿no? Sentado a la mesa, ¿no? Y hay un muchacho que se llama Pepe y que quiere leer por encima, ¿no? Quiere leer lo que está leyendo Pablo. Y hay una señorita que le dice al chico con una seña que no haga eso, ¿no? Aquí solamente me están narrando lo que hacen los personajes. No me dice lo que piensan ni lo que sienten los personajes. Esto es, esto tiene narrador objetivo, ¿ya? Un narrador cámara que solamente capta las acciones externas, no las internas, no los pensamientos ni sentimientos, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Ahora, hablemos de narradores internos. Ya, seguimos con punto de vista narradora. Ahora, el narrador interno se va a llamar homo diegético, ¿ya? Recuerda que el externo es heterodiegético, ¿ya? Homo diegético es narrador interno, está dentro de la historia. El narrador interno puede ser protagonista o puede ser testigo. Veamos la diferencia. El narrador protagonista, dice, utiliza la primera persona para narrar su propia historia. Utiliza la primera persona. Chicos, ¿cuál es la primera persona gramatical? A ver, el lenguaje. ¿Cuál es la primera persona gramatical? Yo, exacto. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él o ella. Los narradores externos hablan en tercera persona. Dicen él, ella, ellos, ellas. En cambio, el narrador interno siempre habla en primera persona, ¿ya? El protagonista habla en primera persona y cuenta su propia historia. Su propia. O sea, habla de sí mismo. Por eso es una narración subjetiva. Desde una perspectiva muy personal. Por ejemplo. Existe el narrador protagonista en la obra El azarillo de Tormes. ¿Ya? El azarillo de Tormes. Pregunto, ¿Quién escribió el azarillo de Tormes? ¿Quién es el autor del azarillo de Tormes? Ah, repito. ¿Quién escribió el azarillo de Tormes? ¿Se sabe o no se sabe? No se sabe, chicos. Hay un autor, pero nunca dio su nombre. O sea, es anónimo. ¿Ya? El autor de El azarillo de Tormes es anónimo. ¿El narrador también es anónimo? No. El narrador sí se conoce. ¿Quién es el que cuenta la historia en el azarillo de Tormes? Es el propio Lázaro. ¿Ya? Lázaro es el narrador. ¿Ya? Lázaro cuenta su propia historia. En primera persona. Fíjate en este fragmento. Dice, a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, ciudad de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, razón por la cual tomé el nombre. ¿De quién está hablando Lázaro? ¿De quién está hablando? De sí mismo. Claro, dice, a mí me llaman Lázaro. Soy hijo de Tomé González. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes. Está hablando en primera persona. Está hablando de sí mismo. Ah, eso se llama narrador protagonista. A ver, ¿conoces otras obras donde haya narrador protagonista? Que el narrador cuenta su propia historia. ¿Alguien ha leído o ha escuchado de una obra donde el narrador cuenta su propia historia? ¿Han oído, chicos, por ejemplo, del Gato Negro? El cuento El Gato Negro, de Edgar Allan Poe. Ya, en ese cuento, el autor es Allan Poe, pero el narrador es un alcohólico, un borracho que cuenta su historia. Que cada vez que toma se vuelve un demonio, ¿no? Se vuelve loco, ¿no? Que le pega a los animales, ¿no? Que le saque el ojo a su gato, ¿no? ¿Sí o no? Ah, también, ¿no? El principito también, ¿no? Ahí también el narrador habla de sí mismo. Ya, entonces, siempre el narrador que cuenta su propia historia es llamado narrador protagonista. Ahora, vamos a diferenciar el protagonista del testigo, narrador testigo. Dice, no es protagonista. Relata las acciones de otros y no emite juicios ni comentarios. Su conocimiento es parcial y su rol es pasivo. Ya, primero, aclaremos que este narrador testigo también está dentro de la historia. La historia, ¿ya? Es interno. Incluso también habla en primera persona. Pero, a diferencia del protagonista, el testigo relata las acciones de otros. Él está dentro de la historia, pero él relata las acciones de otros personajes. Por ejemplo, en la obra Las aventuras de Sherlock Holmes. ¿Has oído de Sherlock Holmes este famoso detective, ¿no? Muy brillante, muy analítico, que descubre y resuelve casos de manera muy brillante. Incluso hay película, ¿no? Hay película de Sherlock Holmes. Ya, pero en esta historia, chicos, el narrador, el que cuenta la historia, es su compañero Watson. El doctor Watson. Watson está dentro de la historia, es un personaje. Y Watson nos cuenta lo que le sucede, nos cuenta las aventuras de Sherlock Holmes. De Watson, no habla de sí mismo. Él habla de Sherlock Holmes. ¿Ya? Él es un narrador testigo. ¿Ya? Narrador testigo. Está dentro de la historia, pero habla de otros. Otro ejemplo sería, nuevamente, el caballero Carmelo. En el caballero Carmelo, el narrador es el niño de nueve años llamado Abraham. Pero él no habla de sí mismo. Él nos cuenta la historia del gallo Carmelo. Cómo llegó el gallo a su familia. Cómo se hizo el animal más querido. Nos habla de sus victorias, de su última batalla contra el ajiseco, donde finalmente ganó y cómo se murió a los dos días, ¿no? O sea, este niño narrador es testigo de lo que le pasa al gallo Carmelo. ¿Ya? Narra las acciones de otros. ¿Ya? Está dentro de la obra, pero narra la historia de otros. ¿Ya? Eso es narrador testigo. A ver, este fragmento que ves aquí es de la obra Las Aventuras de Sherlock Holmes. Vamos a verificar por qué es narrador testigo. Dice, Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler en traje de noche. La carta estaba dirigida a Sherlock Holmes. Nota que dice, mi amigo la abrió y los tres la leímos juntos. Cuando dice, leímos, o sea, leímos la carta, la leímos juntos, aquí decir leímos implica leímos nosotros, ¿sí o no? Leímos nosotros, o sea, el que está narrando se incluye en ese verbo leímos. O sea, el narrador está dentro de la historia, pero no está hablando de sí mismo, está hablando de Sherlock Holmes, que entró, que corrió un cordón, que sacó una tablilla, que luego sacó una fotografía, ¿no? Está hablando de lo que hace Sherlock Holmes. El narrador es testigo. Está dentro de la obra, pero habla de otros, ¿correcto? Esa es la definición. Entonces, en resumen tenemos cuatro tipos de narrador, dos externos y dos internos. ¿Quiénes son los externos? Los externos, como ya vimos acá, son el omnisciente y el objetivo. El omnisciente lo sabe todo, lo exterior y lo interior del personaje. El objetivo solamente sabe lo exterior, no lo interior del personaje. Narrador interno, el protagonista que está dentro de la historia y habla de su propia historia. El testigo está dentro de la historia, pero habla de otros, ¿ya? Así de simple. Bien, serían los tipos de narrador. Ahora vamos a tener la idea del tiempo, el tiempo del relato. Ya, a ver, el tiempo se refiere a la vinculación que hay entre la situación temporal del narrador en tanto constructor de relato, con respecto al orden cronológico de la historia. Mira, el tiempo tiene que ver con dos cosas. ¿Cuánto dura el relato y con qué orden o en qué orden cuento la historia? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de dos tiempos. Dos tipos de tiempo. El tiempo de la historia y el tiempo del relato, ¿ya? No es lo mismo, ¿ah? El tiempo de la historia nos dice que es el tiempo real. Es el tiempo real. ¿Ya? El tiempo real y objetivo. Se mide en horas, días, semanas, meses, o años. O sea, es cuánto dura la narración. Pueden ser días, semanas, meses, o años. Es el tiempo real, la duración en días, semanas, meses, o años. Por ejemplo, la novela Ulises de James Joyce nos cuenta la historia del personaje Leopoldo Bloom durante un día. Sí, esta obra tiene más de quinientas páginas, pero te cuenta lo que le pasó al protagonista en un día nada más. Todo lo que le pasó en un día. Un día sería el tiempo de la historia, ¿ya? A ver, ¿se acuerdan de la Iliada de Homero? La Iliada de Homero no te cuenta los diez años de guerra de Troya. Solamente te habla del décimo año. Y de ese décimo año, solo te cuenta cincuenta y un días, ¿ya? La obra, desde que comienza hasta que termina, abarca cincuenta y un días. Ese es el tiempo de la historia. La duración. Puede ser en días, en meses, o años. ¿Recuerdan cien años de soledad? ¿Cuánto tiempo abarca la narración de cien años de soledad? El título lo dice, pues, ¿no? Esa obra te cuenta cien años de historia de una familia. A lo largo de varias generaciones, obviamente. Cien años de historia, ¿no? Ese es el tiempo de la historia. La duración real. Que puede ser, repito, en horas, días, semanas, meses, o años. Hay obras que abarcan varios años. Por ejemplo, el mundo es ancho y ajeno, abarca más de diez años de historia. ¿No? Desde que comienza hasta que termina, han transcurrido más de diez años, ¿no? Ahora, tenemos que diferenciar el tiempo del relato. El tiempo del relato ya no es cuánto dura, sino es el orden. El orden en que se cuentan los hechos, ¿ya? Es el orden en que cuento la historia. Yo puedo contar la historia de dos maneras. De manera natural o de manera artificial, ¿ya? Orden natural consiste en presentar los hechos en un orden lógico. En un orden lógico. ¿Cuál es lo lógico? Que la obra se empiece a contar desde el principio hasta un desenlace final, ¿ya? Las obras en orden lógico tienen un inicio, un desarrollo, un nudo y un desenlace. De tal modo que comienza por el inicio y termina por el desenlace. Como es natural, ¿no? Como pasa en la vida real. El orden natural también implica respetar el orden cronológico. O sea, sin alterar el tiempo. Sin hacer salto al pasado ni salto al futuro, sino narro en orden cronológico, ¿ya? Por ejemplo, la obra Crimen y Castigo de Dostoyevsky nos cuenta la historia de Raskolnikov en orden lógico y cronológico. Primero, hay la narración de un planeamiento del crimen, luego viene la ejecución del crimen, luego viene el sufrimiento, el cargo de conciencia, el arrepentimiento, la confesión, ¿no? Finalmente, el protagonista se entrega a la justicia y recibe su castigo, ¿no? La obra se ha contado en un orden lógico. Comienza por un principio y termina por un final, ¿no? Lo mismo pasa en Doña Bárbara. Lo mismo pasa en El Mundo de Sancho y Ajeno. Se cuenta la historia en orden lógico y cronológico. Ya, ojo, a esto también se le llama narración lineal. O tiempo lineal, mejor dicho. Tiempo lineal. Cuando avanza en orden lógico y cronológico, ¿ya? Ahora, no todas las obras narran las historias en orden lógico y cronológico. A ver, vamos a encontrar el caso contrario. El orden artificial. Orden artificial. ¿Qué es eso? Implica la alteración del tiempo a nivel lógico como cronológico. O sea, altero el orden lógico y cronológico, ¿ya? Ahora, para lograr eso hay varias formas, varias técnicas. Yo puedo alterar el orden lógico y cronológico de la siguiente manera. O sea, puedo anticipar las acciones adelantándome al tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en la obra crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Esa novela comienza prácticamente por el final. Cuando matan al protagonista. ¿Ya? Lo acuchillan en la puerta de su casa. Así comienza la novela cuando a él lo acuchillan. Y luego nos van a contar por qué lo mataron. Quiénes fueron los autores del crimen. ¿No? Cuáles fueron los motivos. ¿No? Pero ni bien comienza la obra, ya no se adelantan que lo han matado. Y luego comienzan a explicar, ¿no? Por qué lo mataron. Es más, la obra termina cuando el muchacho llega a su puerta. Y lo acuchillan de nuevo, ¿no? O sea, prácticamente la obra termina tal y como comenzó, ¿no? ¿Ya? También, también, se puede alterar el orden lógico entrecruzando varias historias a lo largo de la narración. Claro. Por ejemplo, en Cien Años de Soledad, se cuenta una historia de un personaje. Y de pronto se cuenta la historia de otro personaje, pero en otra época. En otra época. Luego regresa la historia del primer personaje. Y así luego se va a contar la historia de otro personaje en otra época. Entonces, se entrecruzan varias historias en diferentes tiempos. Eso hace que la narración ya no tenga linealidad, sino que está al cambiar o al alternar varias historias, ¿no? Se van a también a modificar los tiempos. Lo mismo sucede, chicos, con La Ciudad y los Perros. Si ustedes leen La Ciudad y los Perros, ahí nos cuentan la historia de los cadetes de Leóncio Prado. Tú estás leyendo la historia de un cadete dentro del colegio. Por ejemplo, la historia del jaguar. Y en el siguiente párrafo, nos hablan del jaguar antes del colegio. Cuando era un chiquillo que vivía en el Callao y tenía malas juntas. Y se metió en una pandilla de ladrones, de robacazas, y hasta lo metieron preso. Cuenta cuando él era un chiquillo antes del colegio militar. Y luego otra vez regresa cuando ya está dentro del colegio militar. Entonces, como se alternan diferentes historias en diferentes tiempos. El tiempo ya no es lógico, ya no es lineal, ¿no? También lo más clásico, chicos. Se puede alterar el orden lógico y cronológico haciendo salto al pasado. Salto al pasado. Eso es una técnica muy conocida. Todos han oído del flashback, ¿sí o no? El flashback es el salto momentáneo al pasado. ¿Ya? Por ejemplo, en la obra La Odisea. En La Odisea. Y en muchas obras más se hacen saltos al pasado para recordar hechos que permitan explicar el presente. ¿Ya? Y aquí hay una palabra más, raconto. Raconto y flashback, ambos son técnicas que nos permiten saltar al pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que el raconto es un salto más largo. Más largo. Y el flashback es un salto más corto. En el caso de, por ejemplo, La Ciudad y los Perros, se usa flashback. O sea, recuerda un episodio de la infancia del personaje, rápidamente y regresa. Flashback. En cambio, en la Odisea es raconto. El salto al pasado es más largo. Odiseo hace un salto al pasado para recordar sus aventuras. Él recuerda sus aventuras que fueron varios años. Para contar historias de varios años se demora. Entonces, el salto, el recuerdo es más largo. Más largo. ¿Ya? Es como en las películas. Esto también se ve en las películas. Por ejemplo, en la película Hombres de Negro. Ahí hay bastante flashback. ¿No? Hay momentos en que los protagonistas recuerdan momentos del pasado. Inmediatamente vuelve a presente. ¿No? Flashback. Raconto, por ejemplo, se puede ver en la película Forest Gump. ¿Han visto, chicos, la película Forest Gump? Sí, profesor. Claro, es un clásico del cine, ¿no? Forest Gump. Claro, en esa película Forest Gump cuenta su historia haciendo saltos al pasado. Se sienta, ¿no? En una banca, conversa con extraños y le cuenta su historia. A uno le cuenta su infancia, a otro le cuenta su adolescencia, ¿no? De cómo se fue al ejército, cómo luchó en Vietnam, cómo conoció a los Beatles, cómo se hizo millonario, ¿no? Pero son historias largas, o sea, son recuerdos largos, porque contar toda la infancia o toda la juventud o toda la adultez implica más tiempo, ¿no? Entonces, en Forest Gump se aplica raconto, salto al pasado, pero largo. Entonces, estas técnicas permiten alterar el orden lógico y cronológico de un relato. Otra forma es iniciar y acabar la historia del mismo modo. A eso se llama narración circular. Por ejemplo, el cuento El carrusel de Julio Ramón Ribeiro. Perdón. Este cuento comienza tal cual termina. Habla de un hombre que llega a París, ¿no? Cuenta sus historias y al final dice, al final de la historia, ese hombre finalmente dice, y así volví a París, ¿no? Llegué a París, ¿no? Entonces, inicia tal y como termina. Por eso se llama carrusel. Cuando tú te subes a un carrusel, subes, está detenido el carrusel, y al terminar vuelves al mismo punto. Por eso que el autor a este cuento le llamó el carrusel. Porque ese cuento termina tal y como comenzó. Bien, entonces, en resumen. El tiempo del relato puede ser natural o puede ser artificial. Es natural cuando sigue un orden lógico o lineal. Y es artificial cuando altera el orden lógico. Y para eso usa flashback, narración circular, alterna historias, anticipa el futuro, ¿no? Entonces, todo eso es orden artificial, ¿correcto? Bien, ahora, atención, hablemos de los personajes. Tipos de personajes. A ver, observa que hay tres criterios. Los personajes se clasifican por su grado de relevancia, por su nivel de complejidad, y por sus transformaciones. Según su grado de relevancia, Según su relevancia, un personaje puede ser principal, puede ser secundario, o puede ser incidental, ¿ya? Veamos la diferencia. El personaje principal es llamado protagonista. ¿Ya? Este personaje principal organiza acontecimientos y tiene un rol fundamental. ¿Ya? El personaje principal es el que aparece en toda la obra. Él es el que realiza las acciones importantes en la obra. ¿Ya? De él depende el tema central de la obra también. Por ejemplo, ¿quién es el protagonista de Crimen y Castigo? Decimos, el asesino, el estudiante que asesina a la usurera, Rodión Rascolmico. Él es el protagonista. Él es el que aparece en toda la obra de principio a fin. Él es el que realiza las acciones principales. Y obviamente, él es el que va a darle sentido al tema de la obra. En una obra, generalmente, hay un protagonista, un personaje principal. Pero a veces, hay dos, ¿no? Pueden haber dos protagonistas, ¿no? Sobre todo, cuando el tema es una lucha, cuando es un conflicto, suelen haber dos protagonistas. Por ejemplo, en el mundo de Sancho y Ajeno, de Ciro Alegría, hay más de un protagonista. El protagonista al comienzo es Rosendo Macchi, que defiende a la comunidad de Rumi. Y aparece luego un gamonal llamado Álvaro Menábar, que le quiere quitar la tierra a los campesinos. Y utiliza las leyes, su influencia, para quitarle la tierra a los campesinos, ¿no? Entonces, este otro personaje también tiene que ver con el tema. El tema de la obra es la lucha por la tierra. Y en esa lucha, tiene que haber dos, ¿no? Dos que intervienen en esa lucha. Uno a favor y uno en contra, ¿no? Entonces, sí pueden haber dos protagonistas, ¿no? Igual que en Doña Bárbara. En Doña Bárbara, el tema es la lucha entre civilización y la barbarie. Entonces, van a haber dos protagonistas. El que represente la civilización, que en este caso se llama Santo Luzardo, y la que representa la barbarie, que sería Doña Bárbara, ¿no? Pero, en la mayoría de obras, solo hay un personaje protagonista. O principal, ¿no? Ahora, el caso de personaje secundario. Dice, su presencia es accesoria, o sea, es complementario. En tanto, da coherencia y comprensión al sentido del protagonista. Ah, ya, mira lo que dice. Que el personaje secundario es accesorio o complementario y le da sentido al protagonista. Entonces, un personaje secundario no es que no sea importante, ¿eh? Al contrario, el personaje secundario complementa al protagonista. Le da sentido al protagonista. Ahora, cuando digo que complementa, no significa que esté siempre a favor o esté de su lado. No, no, no. Puede ser que esté en contra. Puede ser que sea su rival, incluso. Claro. Pero lo complementa y le da sentido. Es como la relación Batman y Guasón. Guasón le da sentido a Batman y Batman le da sentido a Guasón, ¿sí? O qué sería de Batman sin el Guasón, ¿no? O qué sería de la U sin alianza, ¿sí o no? Se complementan. No necesariamente están del mismo lado, ¿no? Sino más bien son rivales, ¿no? Pero lo complementa, le da sentido al otro, ¿no? ¿Qué sería un ceviche sin limón y ají? Solo con limón no es lo mismo, ¿no? Cuando le metes el ají, ahí, ahí se logra ese saborcito ideal, ¿no? Entonces, así es el personaje secundario. Lo complementa, ¿no? Para darle sentido, puede estar a favor o puede estar en contra, ¿no? El tercer caso. El personaje incidental. Ya, a ver, ¿qué es incidental? Este es un personaje que aparece poco, menos que el personaje secundario. Generalmente aparece en un episodio, máximo dos, y luego desaparece. Nunca más vuelve a aparecer. Es un personaje muy episodico. Interviene en un episodio de la obra para ordenar, revelar, solucionar, desarrollar, o retardar los sucesos de la historia. ¿Ya? Aparece una vez, hace algo, y luego desaparece. Pero no aparece por las puras tampoco. Lo que él hace tiene una función dentro de la obra. A ver, pongamos un ejemplo de obra literaria. El caso de A ver, pongamos como ejemplo el lazarillo de Tormes. En el lazarillo de Tormes el protagonista, el personaje principal es Lázaro, ¿Correcto? Lázaro. A él le acompañan personajes secundarios. Le acompaña su mamá, después sus amos. La mamá de Lázaro, por ejemplo, es un personaje secundario. ¿No? Los amos son personajes secundarios también. Este Lázaro en un momento de su historia va a tener un padrastro, un esclavo negro llamado Zaire, que se va a enlazar con la mamá de Lázaro, ¿Ya? Y le va a dar un hermanito a Lázaro. ¿Ya? Pero él tan pronto se ha unido a la madre, a tu hijo, lo meten preso por robar. ¿Ya? Lo meten preso y desaparece. Pero él hace que la mamá de Lázaro tenga ahora un hijo más, tenga más necesidad, y tenga que salir a trabajar. Ahí es donde Lázaro y su mamá se mudan a Salamanca para trabajar y ahí es donde Lázaro conocerá a su primer amo. ¿No? Pero para que esto ocurra, la madre tuvo que conocer a este esclavo negro, tener un hijo de él, y como lo encarcelaron, tuvo que salir de ese lugar donde estaba, ¿No? Entonces, el padrastro de Lázaro, llamado Saide, es un personaje incidental, solamente aparece en ese episodio, y luego nunca más vuelve a aparecer. ¿Ya? A eso se llama personaje incidental. ¿Ya? Estos tres tienen que ver con la relevancia del personaje, si es principal, secundario, o incidental. Ahora, el segundo criterio, el nivel de complejidad. Según este criterio, el personaje puede ser simple o puede ser complejo. ¿Ya? simple o complejo. ¿Cuándo se dice simple? Veamos la definición. Personaje simple es aquel que revela solo una faceta de su existencia o de su personalidad. Solo una faceta. O sea, este simple no nos muestra toda su personalidad, solamente una faceta de su personalidad. En cambio, el complejo, personaje complejo, es aquel que presenta más de un rasgo caracterizador. O sea, nos muestra varias facetas de su personalidad. Inclusive, vamos a conocer facetas contradictorias en su carácter. ¿Ya? ¿Cómo pasa en la vida real? En la vida real los seres humanos somos complejos. Tenemos diferentes facetas de nuestra personalidad. o pregunto o siempre tú siempre eres una persona digamos siempre alegre o a veces te puedes amargar también. Claro, todos a veces nos amargamos, a veces estamos felices, a veces estamos tristes, a veces hacemos cosas buenas, a veces también hacemos cosas malas o no. Claro, el ser humano es un ser complejo. en las obras a veces el personaje no nos muestra su complejidad, solamente nos muestra una faceta. A ese se llama personaje simple. Pero cuando sí nos muestra varias facetas de su personalidad, ahí decimos que es complejo. Por ejemplo, en la obra Crimen y Castigo, el protagonista Rascol Nicó es el asesino. ha cometido un crimen. Pero pregunto, ¿se han dado cuenta los que han leído esa obra si él también hace cosas buenas? Los que han leído esa obra, los que han oído esa obra, sí sabrán que Rascol Nicó también hace cosas buenas. Hay una escena en que él se mete a rescatar a unos niños en un incendio. él arriesga su vida y se mete para rescatar a niños dentro de un incendio. Él también ayuda a una familia pobre dándole todo lo que tiene en sus bolsillos para que ellos puedan comer. O sea, él tiene episodios donde muestra su personalidad solidaria de ayudar y por momentos aparece este muchacho controvertido que se da derecho de matar, ¿no? La obra nos muestra varias facetas de su personalidad. Luego, la etapa del arrepentimiento, ¿no? Entonces, es un personaje complejo. En cambio, la usurera, la víctima, en toda la obra hasta que muere, siempre aparece mala, desalmada, cruel, ¿no? Nunca vemos un episodio donde ella sea bondadosa o donde tenga algún gesto diferente, ¿no? Siempre la misma faceta. Otro ejemplo, en la obra El mundo es ancho y ajeno. El gamonal siempre aparece soberbio, ambicioso, prepotente. De principio a fin no cambia, es un personaje simple. En cambio, a ver, Benito Castro, Benito Castro tiene varias facetas. Nos hablan de cuando era un niño inocente, que era maltratado por su padrastro. Después nos hablan de un joven ya rebelde que se fuga de su pueblo y comienza a vivir experiencias en diferentes lugares del Perú. Llega a Lima, entra a estudiar, se pone a estudiar en una nocturna, después se vuelve obrero y aprende ideas socialistas, después vuelve a su pueblo, se casa, se vuelve padre de familia, después se vuelve revolucionario porque le quieren quitar las tierras a su pueblo. O sea, esta novela nos habla de Benito Castro como un personaje que tiene varias facetas, faceta de niño, de padre, de revolucionario, a veces está alegre, a veces está triste, a veces está enojado, es complejo, eso es ser un personaje complejo, ¿ya? Bien, y el último criterio es según sus transformaciones, ¿ya? El personaje según su transformación puede ser estático o dinámico, ¿ya? Estático o dinámico. ¿Cuándo se dice estático? Por acá leamos el concepto. Dice que tiene una misma conducta de inicio a fin. ¿Ya? O sea, no cambia, es estático, no cambia de principio a fin. Para eso tienes que haber leído toda la obra o tienes que saber el argumento de la obra. Si este personaje durante toda la obra no cambia su conducta, es estático. Pero si modifica su conducta, le vas a llamar dinámico. ¿Ya? Dinámico. Por ejemplo, a ver, han oído de la ciudad y los perros de Vargas Llosa, ¿sí o no? Es su más conocida novela, la ciudad y los perros. A ver, un personaje estático en la ciudad y los perros podría ser el teniente Gamboa. ¿Sí? ¿Se acuerdan del teniente Gamboa, el más estricto de los militares, al cual todos le tienen ley, todos lo respetan? Es que Gamboa tiene voz de mando, tiene voz de mando, es un militar de vocación, bien serio, disciplinado, ¿no? ¿No? A veces autoritario, pero así son los militares, ¿no? En toda la obra, él siempre es el militar estricto, autoritario, disciplinado, también, ¿no? De principio a fin, siempre tiene esa conducta de militar estricto, ¿no? En cambio, un personaje dinámico que cambia su conducta en esta historia es el jaguar, el jaguar. Al comienzo de la historia, el jaguar es ese cadete rudo, ese cadete bravucón que le pega a todos, ¿no? Nadie le puede vencer en las peleas, es más, el cadete del jaguar tiene antecedentes delincuenciales, él, antes del colegio era robacazas, tenía su banda de robacazas, chicos, pero en el colegio vive experiencias que le hacen cambiar su conducta, ¿ya? Vive experiencias que le hacen cambiar su conducta, sobre todo la muerte de un cadete dentro del colegio. En la parte final de la novela, el jaguar sale del colegio, ¿ya? Pasa un tiempo y él se casa. Se casa con una muchacha decente, una muchacha buena y por amor a ella, él comienza a cambiar. También se consigue un trabajo decente, él va a trabajar como cajero en un banco. ¿Te imaginas a un robacazas como cajero de un banco? Él cambió, señores, el jaguar se enserió en la vida, se casó con una buena mujer, es así a veces, chicos, el amor te cambia a veces, ¿no? Uno cambia por amor muchas veces, ¿no? Y el jaguar cambió de ser un pandillero delincuencial, pasó a ser un hombre serio, casado y con un trabajo decente, ¿no? Entonces, el jaguar es un personaje dinámico en esta historia, porque a lo largo de la historia, él sí modifica su conducta, ¿de acuerdo? Eso es dinámico. Muy bien. Y, visto este caso de los tipos de personaje, veamos finalmente el caso de los espacios. El caso de los espacios. Ya, a ver, dijimos que un elemento de la narración también es el espacio. El lugar. Mira, aquí nos ofrecen cuatro opciones de espacios. El espacio puede ser cerrado, abierto, urbano o rural. ¿Ya? ¿Cuándo se dice que en una obra el espacio es cerrado? Se dice así cuando el espacio es reducido. ¿Ya? Un espacio pequeño. Puede ser una casa, un colegio, puede ser incluso una habitación nada más. En donde obviamente no hay mucha opción de desplazamiento. ¿No? No hay mucha opción de poder desplazarse largo trecho. porque es una casa, es un colegio, es un lugar reducido. ¿Ya? Por ejemplo, en la obra La ciudad y los perros, el escenario principal, el espacio es el colegio internado. El colegio internado. Estos chicos están internados, o sea, no pueden salir de colegio más que los fines de semana. de lunes a sábado están dentro del colegio militar. Ese colegio militar es un espacio cerrado, ¿no? Y que influye en su conducta. Estar tanto tiempo encerrados hace que ellos estén pues así muy tensos y se vuelvan hasta rebeldes contra el sistema educativo militar, ¿no? Entonces, cerrado es cuando es un espacio reducido y que no permite mucho desplazamiento. En cambio, espacio abierto es aquel espacio amplio que sí permite mayor desplazamiento de los personajes. Eso sucede, por ejemplo, en Crimen y Castigo. En Crimen y Castigo, el escenario o espacio es la ciudad de San Petersburgo. La ciudad de San Petersburgo, una ciudad en donde el personaje puede caminar por las calles, sube edificios, se va a una casa, se va a otra casa, ¿no? Va a la estación de policía, el espacio es amplio y permite mayor desplazamiento. Eso es espacio abierto, ¿correcto? Chicos, un segundo, voy a conseguir un poco de agua, ¿ya? Un segundo, un segundo, un segundo. ya, hola, 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 continuamos, ahora sí, vamos a proseguir, chicos, lo que pasa es que he amanecido ya resfriado y un dolor de cabeza también, ojalá que no sea el bicho, chicos, ¿No? Ojalá. A ver, y entonces estábamos en espacio abierto, ¿No? Ya. Ahora veamos el espacio urbano. ¿Cuándo se dice que el espacio es urbano? ¿Qué es urbano? ¿O qué es urbe? Urbe es una ciudad, ¿No? Una ciudad, pero una ciudad moderna, una ciudad donde hay edificios, hay avenidas, ¿No? Hay diferentes clases sociales, por ejemplo, Lima es un espacio urbano. Lima tiene, tiene, pues, construcciones modernas, tiene avenidas, edificios, y personajes de diferentes clases sociales, ¿Sí o no? Eso es un espacio urbano, ¿No? Eso es un espacio urbano, donde incluso hay modernidad, ¿No? Hay tecnología, hay centros comerciales, ¿No? Escaleras eléctricas, ¿No? Espacios urbanos son los espacios modernos también. ¿Y qué es un espacio rural? ¿Cuándo se dice rural? A diferencia de urbano, lo rural, es el espacio que existe en el campo, en las zonas campesinas, en las provincias, digamos, ¿Ya? En donde no hay, pues, estas construcciones modernas, no hay la tecnología probablemente que hay en la ciudad, ¿No? ¿Ya? Ahora, cuando digo provincia, no me refiero a las ciudades de las provincias, porque en las provincias también hay ciudades, ¿No? Que se parecen a Lima, incluso. Me refiero a las zonas más alejadas, ¿Ya? Más alejadas, donde no hay, pues, esas modernidad, ¿No? No hay esas construcciones digamos, de material noble y de de grandes dimensiones, ¿No? Me refiero a esas zonas, esos pueblitos, donde hay poquitas casas rústicas, incluso hechas de adobe, ¿No? ¿No? Donde la gente se dedica a la agricultura, a criar animales, o a la minería también, esos son los espacios rurales. Por ejemplo, esto aparece en las novelas indigenistas, ¿No? Obras como el mundo de Sancho y Ajeno, los ríos profundos, yaguar fiesta, ahí los escenarios son rurales, son ambientes campesinos, ¿No? Donde hay pocas edificaciones, y las actividades mayormente son, pues, las rurales, ¿No? Ganadería, agricultura, minería. En cambio, espacio urbano, es en la ciudad moderna, ¿No? Como la ciudad de los perros. Porque la ciudad de los perros habla de alumnos y de un colegio que existe en una ciudad, en Lima, ¿No? El colegio militar está en Lima. Lo mismo sucede con la obra, a ver, eh, un mundo para Julius, el espacio es urbano, la ciudad de Lima, ¿Correcto? Eh, entonces, eh, los espacios son los lugares donde ocurren los hechos. Pueden ser cerrados, abiertos, urbanos, rurales, ¿No? A veces coinciden dos, como en la ciudad de los perros. En la ciudad de los perros, el espacio es cerrado, pero también es urbano, ¿Sí? Claro, en el crimen de castigo, el espacio es abierto y también es urbano, ¿Sí? En el mundo esencial y ajeno, el espacio es rural, pero a la vez es abierto, porque es amplio, ¿No? El personaje puede desplazarse por los cerros, por los ríos, ¿No? Es amplio, es abierto, te cuento. Entonces, se puede dar la coincidencia de dos tipos de espacio en una misma obra, ¿Listo? Muy bien, esto, chicos, es la teoría de la narración, ¿Ya? Saber tipos de de narrador, primero eso, ¿Ah? Diferenciar tipo de narrador, diferenciar el tiempo de la historia, y el tiempo del relato, saber reconocer personajes, ¿No? ¿Qué tipo de personaje es? Obviamente, no es memorizar conceptos, chicos. Te ponen preguntas, contextos, y en base a eso tú tienes que decir cómo es el narrador, o cómo es el personaje, cómo es el tiempo, etcétera, ¿No? Muy bien. A ver, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendieron los conceptos o están volando? Sean sinceros, chicos, ¿Ah? Porque este tema, sinceramente, no es fácil, ¿Ah? Hay que repasarlo un par de veces, por lo menos, para tener clara la idea de los tipos de narrador, los tipos de personaje, los tipos de tiempo, pero no es tan complicado, pues, como un problema de trigonometría, o un problema de álgebra, ¿No? Esto es manejable, pero tienes que, tienes que siempre repasar. Ya, vamos a resolver, chicos, ¿Ya? A ver, todos con su material, todos con su material, la tercera práctica, ¿No? No, segunda, segunda, perdón. El segundo tema, eh, conceptos narrativos. Ya, a ver, ubiquemos, aquí te he puesto la teoría, un resumen de la teoría que hemos tratado hoy. Y al final está la práctica. Ya, ahí está. Dirigida, número dos. ¿Se ve, chicos? A ver, confírmame si se ve en la pantalla, la práctica dos. Sí, se ve, pero ya. Ah, ya, excelente, muy bien. Vamos a aplicar estos conceptos que hemos mencionado en esta práctica, ¿No? Listo, listos, entonces, nos enfrentamos a la práctica. A ver, todos participamos en la solución. Primera pregunta. Dice, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos acerca del narrador. Lo correcto acerca del narrador. A ver, es el ente que relata lo que acontece en la historia. ¿Es cierto eso? Él es el que relata, claro, él es el que cuenta la historia, no es el que escribe, es el que cuenta o relata la historia. Eso está bien dicho, ¿Ah? Entonces, esto es correcto. Dos, emite su voz desde un ámbito intratextual. ¿Es correcto? Claro, el narrador existe dentro del texto, dentro de la obra. En cambio, el autor existe fuera de la obra, ¿No? Si es intratextual. Ahora, no estoy diciendo que esté dentro de la historia siempre, ¿Verdad? El texto es el libro es la obra. Ahora, ese narrador que está dentro del libro de la obra puede estar dentro o fuera de la historia, ¿No? Y según eso va a ser externo o interno a la historia, ¿No? Pero siempre es intratextual porque está dentro del texto, dentro de la obra. Es correcto. para ser objetivo siempre es externo a la historia. Eh, el narrador para ser objetivo siempre es externo a la historia. Bueno, cuando dice aquí, bueno, acá está tomando como objetividad, o sea, para ser imparcial siempre es externo a la historia, en ese sentido, ¿Ya? Tomamos ese sentido. Para ser imparcial siempre es externo. No necesariamente. El el narrador eh puede ser imparcial o objetivo estando dentro de la historia también. Ya no siempre es externo, ¿Ya? Posee el mismo punto de vista que el del autor. No, no es lo mismo autor que narrador, ¿Ya? No van a tener el mismo punto de vista. Por ejemplo, en la ciudad de los perros, el autor es vargallosa. Un narrador de la ciudad de los perros es el jaguar. Pregunto, la opinión o el pensamiento de del jaguar es igual que vargallosa. Vargallosa piensa igual que el jaguar. No, ¿Verdad? Entonces son, no son lo mismo, pues, ¿No? No son lo mismo, es falso. Bien, la respuesta sería entonces la C, ¿Ya? Para la pregunta uno, la clave correcta, C, cerebro, uno y dos. Vamos a la pregunta dos. Dice identifique el tipo de narrador del siguiente fragmento de el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Ah, gran novela de García Márquez. Veamos. Ya, dice, terminaron por conocerse tanto que antes de los treinta años de casados eran como un mismo ser dividido y se sentían incómodos por la frecuencia con la que se adivinaban el pensamiento sin proponérselo o por el accidente ridículo de que el uno se anticipara en público a lo que el otro iba a decir. Te das cuenta que este nada sabe hasta lo que van a decir los personajes, lo que se anticipa, dice, ¿No? Habían sorteado juntos las incomprensiones cotidianas, los odios instantáneos. O sea, sabe que ellos se odian, sabe que a veces, ¿No? Se incomodan, dice, ¿No? Las porquerías recíprocas y los fabulosos relámpagos de gloria de la complicidad conyugal. Fue la época en que se amaron mejor, sin prisa y sin excesos. Y ambos fueron más conscientes y agradecidos de sus victorias inverosímiles contra la adversidad. La vida había de depararles todavía otras pruebas mortales. Por supuesto. O sea, sabe hasta lo que le va a pasar, mira. Lo que les depara el futuro, ¿No? Ya, entonces aquí vemos que el narrador sabe lo que hacen, sabe lo que piensan, sabe lo que sienten, y hasta sabe lo que les va a pasar más adelante, ¿No? ¿Cómo es ese narrador? Todo lo sabe. Es omnisciente, ¿Ya? El narrador en este en este fragmento lo sabe todo. Entonces podemos decir que es omnisciente. Clave la B. Pregunta tres. Dice, aquel día, mientras contemplábamos a los discretos animales, escapose del corral el pelado, un pollo sin plumas, que parecía uno de aquellos jóvenes de diecisiete años, flacos y golosos. Pero el pelado, a más de eso, era pendenciero y escandaloso. Aquel día, mientras la paz era en el corral y los otros comían el modesto grano, él, en pos de mejores viandas, había se encaramado en la mesa del comedor y rotos varias piezas de nuestra limitada vajilla. En el almuerzo tratóse de suprimirlo. Y cuando mi padre supo de sus fechorías, dijo pausadamente, nos lo comeremos el domingo. Seleccione la alternativa que contiene enunciados correctos sobre este fragmento. Del caballero Carmel. Sí, este es un fragmento del caballero Carmelo. Dice, se emplea la descripción como recurso narrativo. Describir es decir, la cualidad de algo o de alguien. Ustedes leen acá, hay muchos adjetivos. cuando dice, flacos y golosos, no? Dice, era pendenciero y escandaloso, modesto grano, no? Limitada vajilla, no? Hay muchos adjetivos. Eso es ser descriptivo, decir cómo es o cómo son los elementos y hasta los objetos de la narración. Entonces, sí hay descripción, ¿no? Dice, el narrador es el escritor Abraham Valdelomar. ¿Eso es cierto o no? El narrador es Abraham Valdelomar. No, el narrador es un niño de nueve años. Abraham Valdelomar es el autor. Él es el que escribió el libro cuando es adulto. Ya, entonces, la primera está bien, la segunda no. ¿Se utiliza el narrador parcialmente omnisciente? Mira, el omnisciente siempre está fuera de la historia. Siempre está fuera, ¿no? De la historia. En este caso, el narrador está dentro. ¿Por qué? Porque mira, si por acá le dice, mi padre dijo, no los comeremos. Lo comeremos. ¿Quiénes? Nosotros. O sea, incluye al narrador. El niño narrador está contando lo que le pasa al al pollo pelado que rompió la vajía y el papá lo condena a ser devorado el domingo, ¿no? El narrador es testigo en este caso, ¿ya? El narrador está dentro y nos cuenta lo que le pasa a otros personajes. La tres es falso. Cuatro. ¿Aparece el narrador testigo incluido en la historia? Eso es cierto. El narrador es el niño que está contando la historia del pollo pelado. O sea, habla de otro, pero no de sí mismo. Respuesta final. Uno y cuatro. ¿De acuerdo? La respuesta ahí es uno y cuatro. ¿De acuerdo? La respuesta ahí es uno y cuatro. Vamos a subrayar la clave uno y cuatro. Ahí está la clave la A. Letra A. Listo. A ver, hagamos la pregunta número cuatro. A ver, para la pregunta cuatro necesitamos alguien que nos apoye con la lectura de la pregunta cuatro. A ver, a ver, ¿Quién? ¿Quién lee la pregunta cuatro? A ver, colaboración, chicos, que me estoy quedando afónico. O digo yo, digo yo mejor, ¿eh? A ver. Caleb, Caleb, Caleb Álvarez. ¿Estás atento, Caleb? Sí, profesor. Bien, a ver, léenos, por favor, el texto de la pregunta cuatro. Desde entonces no me duele la soledad porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanza todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi alrededor? ¿Cómo será mi redentor? Me pregunto, ¿será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? Muy bien, bien leído, Caleb, gracias por tu apoyo. Ya, hemos leído, o Caleb nos ha leído un fragmento del cuento La Casa de Asterión de Jorge Geli Borges, ¿Ya? En este cuento noten que hay una voz que está hablando. Dice, desde entonces no me duele la soledad. ¿De quién está hablando? ¿De él mismo, sí o no? Dice, sé que vive mi redentor, yo sé. Si mi oído está hablando de sí mismo, ojalá me lleve a un lugar con menos galerías. Me lleven a mí, ¿No? ¿Cómo será mi redentor? Será un toro, será un hombre, será tal vez un toro con cara de hombre, o será como yo. Siempre está hablando de sí mismo, ¿Cierto? El narrador, la voz que habla, está dentro de la historia, y a la vez habla de sí mismo. Entonces, respuesta, chicos, ¿Qué marcamos aquí? ¿Cómo es el narrador? ¿Cómo es el narrador? Es el mismo protagonista. Exacto, el narrador es el mismo protagonista. ¿Por qué? Porque está hablando de sí mismo, ¿Ya? Ese es el caso del narrador protagonista. Muy bien, excelente. Vamos a la pregunta cinco. Dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En la novela La metamorfosis de Franz Kafka, Grete Samsa, el hermana, puede ser clasificada como un personaje, si tenemos en cuenta que de ser una hermana solidaria con el marginado, pasa al final a despreciarlo y condenarlo. Ah, nos dice que Grete al comienzo es la hermana solidaria que ayuda a Gregorio cuando se convirtió en insecto, hasta le lo alimenta y lo quiere, pero al final lo desprecia y lo condena. Ya. Según lo que se dice sobre ella, ¿Qué tipo de personaje sería? Dinámico. Claro, como un personaje cambia su conducta, se le llama dinámico. Así es, muy bien, excelente. La clave es la B. Grete es un personaje dinámico porque a lo largo de la historia ella cambia su conducta de chica solidaria, de chica bondadosa, según una chica que lo desprecia, que lo condena, que lo va a detestar incluso. Entonces decimos dinámico. Muy bien. Pregunta número seis. En la novela El mundo es ancho y ajeno, el gamonal Álvaro Menábar es un personaje relevante y antagónico, pero que no expresa diversos rasgos de su personalidad y no cambia su conducta durante el desarrollo del relato. Podemos concluir que es un personaje. A ver qué dice. Dice que no expresa diversos rasgos de su personalidad y tampoco cambia su conducta. Simple y estético. Ajá, como no nos muestra varias facetas de su personalidad es un personaje simple y como tampoco cambia su conducta es estático. Muy bien. Perfecto. Es la clave. Simple y estático. Vamos a la pregunta siete. En la obra Lazarillo de Tormes sobre la madre de Lázaro no se muestran mayores rasgos o facetas del personaje. Por lo tanto, es posible afirmar según el nivel de complejidad que ella es un personaje. Dice, no se muestran mayores rasgos o facetas del personaje. ¿Cómo sería entonces la madre de Lázaro? Incidental. Simple. A ver, ¿Será incidental o simple? Ya, para despejar la duda, tienes que tener en cuenta el criterio. Acá está el criterio, ¿Va? Según el nivel de complejidad. Porque incidental tiene que ver según la relevancia. No, no olvides los criterios, ¿Ah? Se dice incidental, principal o secundario, según su relevancia. Y cuando se dice según su nivel de complejidad, ahí decimos dos opciones, simple o complejo, ¿No? Ya, entonces, si me habla de complejidad, no puedo hablar de incidental. Ahí solamente hay dos caminos, o es simple o es complejo. ¿Y qué decimos acá? Es simple. 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 Claro, la respuesta es simple, ¿No? Personaje simple. Bien, vamos a la pregunta ocho. Ya, dice, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. El tiempo es un concepto vinculado con la forma de narrar la historia. Al respecto, se puede afirmar que el tiempo del relato desarrolla un orden natural cuando cuando el tiempo es natural Recuerda que hay natural y hay artificial. ¿Cuál es lo natural? Es que describe los sucesos de manera lógica. Claro, natural es cuando se narra en de manera lógica. Cuando el tiempo avanza tal y como sucede en el mundo real, de presente a futuro o de inicio a final, ¿No? Claro, entonces, si yo busco las opciones. Entonces, sería la D, ¿De acuerdo? Es natural cuando describe los sucesos de manera lógica y cronológica. ¿Cómo se ve en la obra Crimen y Castigo? Que la obra comienza por el principio y termina por un final. Es lógico. Listo. La pregunta diez. O nueve, ¿No? Pregunta nueve. A ver, veamos, dice. Detrás de este caney se alzaba una hilera de árboles, jobos, dividives y el alto algarrobo que le daba nombre al al esguasadero. Lo demás era una llanura despejada. La inmensidad de los pastos, en cuyo remoto confín circular, y como suspendida en el aire por efecto del espejismo, divisaba hacia la ceja de una arboleda, la mata llanera, bosque aislado, en medio de las sabanas. Altamira, exclamó Santos, los años que no te veía. Del fragmento citado perteneciente a la novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, se puede deducir que el escenario, el escenario descrito, en el escenario descrito prevalece él. Ya, aquí nos hablan de Santos que está volviendo a su tierra, Altamira. ¿Y qué cosa ve? Él ve una gran hilera de árboles. Él ve llanuras despejadas. Ve en la inmensidad de los pastos. Dice que ve también una ceja de árboles, una mata llanera, una sabana. Una sabana es una pampa inmensa, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo es el escenario según lo que estamos leyendo? Espacio abierto. Espacio abierto de la gran llanura. ¿Y por qué no puede ser la B? Ambiente rural, porque si es donde hay pasto, árboles, ¿no? Puede ser rural, ¿no? Ya mira, está entre la A y la B, ¿no? Nada más porque no es la casa, no es campo como barbarie tampoco. Y la B dice asociado al atraso. En el texto no nos hablan de que este lugar esté atrasado, ¿no? Pero sí podemos verificar que es un espacio abierto, porque es amplio, porque hay pampas, hay una, hay bosques, ¿no? Hay pastos amplios. Es una llanura abierta. Esta es la respuesta. La clave la A es un espacio abierto, en donde un personaje puede desplazarse, ¿no? Libremente, ¿no? En esta historia, Santos llega con su caballo y se asombra de ver la llanura, por eso dice, hace años que no te veía, ¿no? Él ha regresado a la llanura venezolana, ¿no? Listo. Pregunta diez. A ver, la diez. Complete la definición. El tiempo del relato es. A ver, a ver. La C. A ver, nos dijeron por ahí la C de cerebro, ¿qué dicen los demás? Sí, la C. ¿De acuerdo todos? Ya, a ver, ¿se acuerdan que hay dos tipos de tiempo? Tiempo de la historia y tiempo del relato. Tiempo de la historia es cuánto dura la obra, cuántos días, meses, años. En cambio, tiempo de relato es el orden en que yo cuento la historia, si es natural o es artificial, si narro en forma lógica o altero el orden lógico. Eso es tiempo del relato, ¿no? Entonces, yo busco y aquí encuentro la clave, la C. Es el orden en el que el narrador presenta los hechos. En el tiempo del relato interesa el orden en que se cuenta, no cuánto dura la historia, ¿no? El orden en que se cuenta, si es natural o es artificial. ¿Bien? Listo, muy bien, clave C. Ya, chicos, ahí les dejo también cinco preguntas más para que apliquen esta clase. Ya, mira, tienes que ser responsable, pues, o sea, resuelve la práctica sin mirar las claves y al final coteja. Si está bien, perfecto. Si por ahí no coincide tu clave, ahí vas a tener una pregunta para poder consultar, ¿no? Para poder consultar, ¿no? En la siguiente clase, ¿no? O en algún momento, ¿no? Que quieras hacer la pregunta, ¿ya? Pero no dejes de practicar, ¿ya? Y ahí también vamos a colocar en intranet más preguntas para que sigas practicando. Bien, chicos, vamos a concluir ya un poquito antes. Hoy no me he sentido muy bien. Quiero ya tomar unos medicamentos para recuperarme y estar bien para mañana, ¿ya? Bien, chicos, entonces, practiquen, practiquen, y ya nos reencontramos la próxima semana.